. Hoy Celia Cruz hubiese estado cumpliendo 90 años y celebramos su legado musical y su estilo inigualable que perdura a través del tiempo, más allá de la gran serie de Celia que está teniendo tanto éxito en Telemundo. Algo que caracterizó a la guarachera de Cuba, como saben, fue su azúcar. Y aquí está Kiki Usales, que investigó el misterio de cómo fue que esa palabra ella se la adueñó y la hizo tan famosa a nivel mundial. Claro, es que tú dices azúcar e inmediatamente piensas en Celia. Sinónimo de Celia. Exacto. Y Omer Pardillo, quien fue su representante, nos contó cómo surgió esta palabra y además nos dijo cómo era ella con los fanáticos. Vamos a verlo. Eso sale, la palabra azúcar, porque un día está en un restaurante de Miami en los años 60 y pide un café y un camarero cubano le trae un café y le pregunta a Celia, ¿quieres que le echa azúcar? Ella diciéndole, siendo tú cubano, ¿cómo me vas a ofrecer un café cubano sin azúcar? Entonces esa noche actuaba en Miami en un cabaret y cuenta el cuento. Y dice, hoy por la noche, hoy por el día, un restaurante cubano me pregunta si quería un café y entonces imagínate, pues, me pregunta si quiero azúcar, ¿cómo no? Entonces la gente al otro día que iba otra vez le decía, Celia, ¿cómo es el cuento del camarero con azúcar? Y hizo el cuento dos o tres veces y dijo, mira, ya no voy a hacer el cuento. Ahora voy a decir azúcar. Y así empezó la leyenda del azúcar de los 60 para acá y ya nunca pudo dejar de decirlo azúcar, azúcar, azúcar. Creo que todos los cantantes, especialmente de salsa, siempre han tenido un grito de guerra, un grito de... Y el de Celia fue azúcar y pues ya a veces ni le decían Celia, azúcar, azúcar y le gritaban. Y los niñitos, siempre en los aeropuertos, y le decían, mamá, 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 la señora del azúcar. Su carisma traspasó fronteras. Porque ella decía, hombre, cuando un artista va a dar un show, aparte de su buena voz, tiene que darte un look, un artista es alguien especial y por eso es que ella siempre, pues, pues, buscó ese look de siempre. Y algo que siempre me dijo en persona, yo sabía que no era muy bonita, pero que yo tenía era voz, gran voz y me tuve que crear este look. Una mujer serena que en el escenario ponía a bailar a miles de fanáticos, fanáticos a los cuales cuidaba y les demostraba su agradecimiento. Si Celia estaba en su casa en Nueva York, pues, se pasaba el día entero por la mañana respondiendo cartas a fanáticos, porque ella sí le respondía a la gente con puño y letra. Y le respondía a la carta que tú le, o sea, ella se leía la carta, no era que te decía, hola, te saludo, beso Celia Cruz. No. Si tú le decías, Celia Cruz, soy Quique y me estoy mudando a Buenos Aires. Ella te decía, Quique, cuánto me alegro que te has mudado a Buenos Aires. Ese tipo de cosas. Y perdían eso mucho tiempo. Perdía, no, lo hacía, era como su hobby, contestarle a sus fanáticos. Y de eso te lo pueden decir miles de personas que, claro, porque le encantaba. Celia vivió para su público. Y no había nada más importante para ella que su público. Tú le pedías un autógrafo. Donde único Celia no daba un autógrafo era dentro de una iglesia. Porque decía, aquí me debo a Dios, aquí hay respeto. Y te decía, espérame afuera y yo te lo firmo con gusto. Y si estaba montando en un vuelo y no te podía dar el autógrafo porque estábamos corriendo, te decía, escríbeme tu dirección. Y si ese papel de la dirección por casualidad se perdía, ella se volvió loca. Ay, ¿qué va a pensar esa fanática? Y yo decía, Celia, no te preocupes. O sea, pero siempre, siempre era, para ese tipo de detalles, muy detalloso. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.